Hola a todos, soy la doctora Alexandra Chavos, doctora de fisioterapia, aquí con la doctora Lulu y bienvenidos al segundo día de meditación para principiantes. Empecemos sentándonos en una posición cómoda, recuerda que la cadera debe quedar por encima de las rodillas. Vamos a pensar en cinco cosas de las cuales estamos agradecidos y que hayan pasado en el día de hoy. Cierra tus ojos y piensa en esas cosas maravillosas que han pasado en el día de hoy. Sigue con tus ojos cerrados, mantén esa postura hermosa, tus manos encima de tus rodillas y vas a respirar profundo y despacio. Relaja tus pies, relaja tus piernas, relaja tu cadera. Siente como tu abdomen se expande cuando inhalas y como se contrae cuando exhalas. Descansa las palmas de las manos que están reposando en tus piernas, relaja tus hombros, relaja todo tu cuerpo. Relaja tu cuerpo, relaja tu cuerpo, relaja tu cara, relaja tu frente. Solo siente tu cuerpo, relájalo y manténlo así por cinco minutos. W sûr, relájalo y mantén lo hagas Walker. ¡Gracias! Amén. 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 Abre tus ojos. ¡Bravo! Te vas a sentir muy bien. hemos terminado nuestro segundo día de meditación nos vemos mañana con el tercer día chao chao